Patronato realizó obras en su estadio en el marco de su pronta presentación en la Copa Libertadores. Por empezar, remodelaron las columnas de luz, en donde se instalaron un total de 32 artefactos Zeus de 1000 watts, mientras que en el campo de juego se hicieron reformas en el sistema de riego, además de colocar un segundo tanque de reserva de agua con una capacidad de 15.000 litros. A su vez, se niveló el césped en todo el terreno, se sembró toda la cancha y sus zonas faltantes, y se efectuó un plan de fertilización intenso para la rápida recuperación de la misma. También pintaron las tribunas a Nicolás y Grela, se hicieron nuevos bancos de suplentes y se ejecutó la colocación de un nuevo banco dentro del campo de juego, destinados a las autoridades de Conmebol. En la platea colocaron nuevas butacas y el vestuario que recibe a las delegaciones visitantes fue remodelado con piso, cielo raso, trabajos de pintura y mobiliaria. Como broche de oro, crearon una galería especial para poner el trofeo de la Copa Argentina, máximo logro deportivo de la institución.